Enciende la calepación. De acuerdo. No, no la toques. La temperatura está tal como a mí me gusta. Bien, mientras tú te sientas cómodo. ¿Qué me trajeron? Te trajimos un periódico. Señalamos algunos trabajos que te gustaría solicitar. Y algunos apartamentos a los que te gustaría mudar. No, gracias. ¿Y bien? ¿Qué trajeron para comer? ¡Papas fritas!